Agua del Olvido Amor, tus falsas promesas, tu indactitud Todas tus mentiras, tu mala mujer De todas tus mentiras, tu mala mujer Cuando pase el tiempo, te olvidaré En tierras lejanas, te olvidaré Lo juro por Dios Cuando sea tarde, te arrepentirás ¡Ay, me buscarás! Andarás llorando por este amor Andarás llorando por este amor Pero ya no me verás Linda bomba, bambina Mañana cuando me vayas Tal vez serás sin retorno ¡Ay, llorarás! ¡Ay, sufrirás! Pero ya no me tendrás Agua del Olvido quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Tu falsas promesas, tu ingratitud Todas tus mentiras, tu mala mujer De todas tus mentiras, tu mala mujer ¡Ya no llores Santiago Gil! ¡Saldo! Tanto te quise yo Pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño Yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y va Y yo te olvidaré Y solo quedará recuerdos Que nunca se borrarán ¡Amigua! Tanto te quise yo Pero me dejaste tú Sin saber de tu cariño Yo me enamoré de ti Pero el tiempo pasa y va Y yo te olvidaré Y solo quedará recuerdos Que nunca se borrarán ¡Ey! ¡Así, así! Ezequiel Jessica Mónica Margarita Jimmy ¡Girando retuerto! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Están batiendo! ¡Están batiendo! ¡Así! ¡Así! ¡Esa muestecita! ¡Esa movilita! ¡Para ti Jenny! ¡Shayla! ¡Y Daisy! ¡Uy, uy, uy! ¡Para Guaraz! ¡Carguaz! ¡Chupay! ¡Y todo en cash! ¡Gracias! ¡Giraldo Producciones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.